¿Por qué la cardio no es un producto médico? Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno. ¿Por qué? 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 ¿む pose Cá informa que? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Es ist schon stark vereinfacht. Was jetzt hier die wichtigen Punkte sind, also bezogen auf die Cardio, bedeutet, es ist entweder ein Gerät oder eine Software oder beides in Kombination. Es ist vom Hersteller dazu bestimmt, bestimmte Funktionen wie Diagnose, Überwachung oder dergleichen durchzuführen. Das heißt, es kann sein, dass die gleiche Sensorik in irgendeinem Produkt verbaut ist, wo der Hersteller sagt, das ist gar kein Medizinprodukt. Das hat gar keine medizinische Zweckbestimmung. Manche Telefone haben das und gelten auch nicht als Medizinprodukt. Und da muss eben dann der Hersteller gucken, was soll mit dem Ding gemacht werden. Und das beantwortet dann auch sehr schnell die Frage, mal gucken, wie das denn bei der Cardio aussieht. Also dann, die sogenannte Zweckbestimmung vom Hersteller regelt genau das. Also mal auf die Cardio Homepage gucken, ob man hier irgendwas findet. Und Zweckbestimmung muss in der Gebrauchsanweisung stehen. Vielleicht findet sich ja irgendwie sowas wie eine Gebrauchsanweisung. Tutorials vielleicht, mal weiter gucken, da steht was von EKG. Ah ja, schön, klasse, das ist ja schon mal was, was so in die Richtung geht. Und dann ist noch ein Ellen langer Text, der so ein bisschen beschreibt, wie man aus dem EKG dann tatsächlich was auswerten kann. Hab ich mal gemacht, sah bei mir dann so aus. Und, also, was soll erreichen... Oh, tut mir'n leid. Perdón. Lo había apagado, he encendido el micrófono. Podemos ver cómo se utiliza para leer el electrocardiograma. Y no dice qué enfermedades se pueden reconocer. No se dice qué pasa con los pacientes, con las personas que lo utilizan. Con eso no tienen objetivo médico, por lo tanto no es un producto médico. miremos más adelante entonces tenemos que jugar el juego y hacer un juego mental que hacemos de la cardio un producto médico entonces lo más fácil sería hacemos que este programa que muestra el electrocardiograma sea un producto médico los productos médicos necesitan un objetivo en el que le damos un objetivo en el que hay un parte del software que lo hace que sea un producto médico entonces mostramos el principio de la función que se puede hacer que se puede medir desde el punto de vista médico y entonces es para ver si hay un ritmo de sinus y si hay fibrilación arterial o sea fibrilación arterial y con un canal de electrocardiograma de un canal no hay más no hay que hacer aquí hay dos electrodos en el que hay algo así como una corte sobre el corazón en el que se muestra hay electrocardiogramas más grandes que tienen más cortes y con eso se puede hacer más pero con un canal no se puede hacer entonces lo segundo es ¿dónde se puede utilizar esto? y lo siguiente sería ¿de quién tiene que utilizarlo? ¿o quién no debería utilizarlo? eso también es fictivo esto tiene que hacer un grupo clínico esto solo es un ejemplo y aquí están las contraindicaciones también cuando no se debe utilizar esto sería un ejemplo de cómo hacer del CAR yo un producto médico hay una función, una indicación un grupo de pacientes las contraindicaciones eso es la descripción del objetivo y ahora tenemos un objetivo ¿y qué hacemos ahora? más allá del objetivo se pueden se pueden clasificar los los productos por ley las reglas de clasificación están también en la ley he intentado mostrar dónde está eso aquí están las clasificaciones que pueden tener lo intenté mostrar de manera gráfica desde el punto de vista tecnológico es no invasivo invasivo tampoco es con sujeciones no tiene nada que ver es un producto activo solo software ahora estamos en ese en esta regla 10 diagnóstico y seguimiento esa tiene una clasificación propia pero esto es lo que nos sirve aquí quiero mostrar como un ejemplo y mostrar esa regla 10 para ver si aquí se trata de de ver qué es lo que hacen decir que los que son la regla 10 son de clase 2A para ver cuándo se pueden utilizar es algo que no es muy interesante en este caso hay algo que algo interesante dice control de funciones vitales y también si hay si hay riesgos bueno he dicho muchas cosas sobre calificaciones esto solo es mi primer primer la vista y que tiene que ver las clasificaciones tiene que haber un objetivo una clasificación y también qué pasa con esto la clasificación es dan dan el proceso de llevarlo a los a los a los consumidores entre cuanto más altas sean las clasificaciones más más reglas hay los productos de clase 1 son muy fáciles no tienen muchas reglas por ejemplo las las tiritas o los termómetros en la clase 2A hay un riesgo de uso por ejemplo implantes dentales ultrasonidos audífonos dependiendo de que tan invasivos sean hay más más reglas en la clase 2B es un riesgo mayor que son más invasivos por ejemplo aparatos de diálisis endoscopios condones todos productos médicos en la clase 3 ahí es algo más importante son implantes como marcapasos defibriladores que tienen el mayor risico bueno ahora ya hicimos la clasificación qué podemos hacer con eso desde la izquierda hacia la derecha para poder describir qué se hace durante la clasificación para todos los productos se tiene que hacer un control de calidad para los productos de la clase A se puede hacer un poco más fácil pero al principio todos los productos lo tienen que tener lo próximo que todos tienen que tener que hacer es un desarrollo y una documentación de la técnica después se tiene que auditar en en algunos en algunos aspectos los de clase 1 son automáticos los de los demás tienen que hacerse pero tiene que haber un paso neutral para todos y para los de clase 3 hay una manera especial de controlarlos y después se hace un certificado de 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 una vez que pasaron este paso tiene que haber una conformidad de declaración y hay que registrar al producto con un número de identificación único y eso tiene que estar en el paquete y el último paso la parte legal de todo este sistema el mantenimiento bueno y ahora se puede seguir con el proceso el sistema de control de calidad está descrito en la ley pero las leyes pueden ser interpretadas de diferente manera no es muy fácil además es costoso y la solución son las normas las normas tienen para la industria muchas ventajas hay menos menos lugar para distintas interpretaciones y además están reconocidas internacionalmente y las auditaciones son más fáciles y más menos costosas y en las normas hay una suposición de normas está descripto en el acuerdo de Viena cuando se cumplen con algunas condiciones entonces no se tiene que comprobar todo en la parte legal quiero aclarar qué categorías hay de normas hay tres tipos de normas hay algunas que son generales hay otras que son electrotécnicas y otras de telecomunicación en general todo lo que tenga un enchufe las electrotécnicas son las que tienen un circuito y la telecomunicación la radio las generales se llaman DIN las electrotécnicas de comunicación DKE en Europa para la general Aysen TEN la electrotécnica Genelec y la telecomunicación ETSI en internacional la general es la ISO las electrotécnicas y para telecomunicación ITU que es para globalmente para las normas para la radio bueno vamos a mirar para atrás donde nos quedamos para el control de calidad la ISO 13485 es la primera norma que se aplica a nuestro producto de medicina así como se ve no es muy impresionante es medio es grande lo que se ve es que hay una una política de calidad tiene que haber una visión general y que procesos hay y como se detalla se tiene que decidir desde el control del negocio hay varias reglas que tienen que seguirse a ver como hay que proceder como hay que trabajar que documentos y todo tiene que estar organizado de manera jerárquica en el sistema de calidad de calidad hay un montón de cosas definidas eso es todo lo que nos dice el sistema de lo que se quiere es que haya un proceso específico para cada cosa si no lo quiere hacer mismo no hay que dejarse asustar por esa norma entonces hay que trabajar de manera basándose en riesgo hay que identificar el riesgo y ver donde hay problemas críticos también hay espacio para manejarse es que se puede trabajar las cosas poco a poco mejor las cosas poco pero seguiremos bien la siguiente norma es la ISO 14.971 es la norma que define el control del riesgo tenemos que ver qué es lo que pasa con pasos que hay que seguir el primer paso es qué es lo que escribí es como marco aquí se describe cuál es la función qué riesgos hay basados en esa función qué es lo que puede crear problemas y podemos ver qué eventos pueden llevar a un riesgo una situación de riesgo es la primera vez en la que una persona entre en este juego por ejemplo una lámpara que está en el techo que puede caer al suelo eso es un riesgo pero sólo cuando una persona está debajo si no no es una situación de riesgo sólo hay una situación de riesgo si hay una persona involucrada entonces de esa situación se lleva a un riesgo específico es la combinación entre la probabilidad de que suceda una situación de riesgo y que algo funcione y eso lo podemos poner en la matrix y podemos identificar zonas que son inaceptables zonas que son no son inaceptables pero lo podemos dejar así porque no hay suficiente riesgo y esto pasa en el análisis de riesgo el siguiente paso es la evaluación de riesgo en el que podemos identificar de todos estos riesgos he hecho un grafo y puedo ver cuantos riesgos aceptables y cuantos inaceptables tengo esto es el juicio de los riesgos y luego tenemos que minimizar los riesgos por control de los riesgos eso es un cambio de diseño para que no pueda suceder las situaciones de riesgo de manera que desde el punto de vista técnico no sea posible con un electrocardiograma no funciona esto funciona como funciona si el producto es algo que calienta entonces podemos hacer que no sea uno de cerámica sino de inducción para reducir los riesgos para evitar que una persona se queme por ejemplo entonces hay que implementarlas entonces hay que crear medidas de protección el riesgo sigue existiendo pero hay medidas de protección y la tercera posibilidad es crear información o cursos de uso y más no se puede hacer desde el punto de vista normativo el siguiente punto es la aceptancia de riesgo que en determinados riesgos después de minimizarlos podemos decir que es un riesgo aceptable y entonces se escribe en un texto que se llama el reporte de riesgo y luego podemos ver si todo ha sucedido como tiene que ser si nadie se ha equivocado eso es lo que está escrito la siguiente norma es 82.304 que se basa en software de salud miremos un momento estos nacían en un tiempo en el que nadie podía imaginarse que el software pudiera ser un producto medicinal completo y todas las normas fueron escritas por personas que trabajaban desde el punto de vista del hardware y de la mecánica y se pueden modelos de UV o de cascada de trabajo esto es porque alguien se le olvidó que el software podía ser un producto medicinal propio entonces que esto impide que olviden todo el sistema en el que se utiliza un producto medicinal entonces en la norma está todo muy fácil que es hacer todo lo que pasa en el 62 1304 y verificar los 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 el sistema y luego hay que validarlo son dos conceptos que hay que separar desde el punto de vista normativo la verificación es ver que lo que se pide del software de verdad se cumple y para validar hay que ver en relación con el mundo no perdón la validación es que un usuario específico en una situación específica que eso que pueden utilizar les sirve ese sistema es para ver que las personas pueden trabajar por ejemplo si hay algún algo que está oscuro y está fuera y está lloviendo y no se puede utilizar entonces no sirve de nada para eso está esta norma aquí hay cosas que que también trabajan por ejemplo documentos que se tienen que crear que es algo que tiene que ver con el hardware porque para el software que es lo que tiene que escribir que hace haber las instrucciones o etcétera y luego hay una fase final en la que esas cosas se tienen que mantener la última norma es la IS 62304 es una es una norma de software y se creó en una época que ya se creía que el software iba a jugar un rol en la salud el ejemplo que uno toma es un aparato que tenía radiación y que quemaba a los pacientes había tanta radiación que las personas se quemaban y ahí se creó esta norma aquí empieza la norma y dice que bueno que cuando quieren desarrollar un producto se tienen que fijar en todo el proceso de la arquitectura de la implementación la integración la norma dice definanlo desde el principio definan cómo tienen que realizarse la integración no empiecen si no saben cómo van a seguir los requerimientos del software la arquitectura del software la identificación de sistemas de software se tiene un se define como un software entonces definen al software en un sistema detallado hay todo un mecanismo de cascada cómo se define el software desde la ítem a unidades se difieren en qué no se puede separar más muchos productores dicen en una biblioteca pero la biblioteca ya no se puede separar entonces lo dejamos así hay una cierta libertad todo se tiene que implementar donde la norma lo reglamenta y otra vez vamos de lo más detallado a lo más amplio el software se tiene que integrar se tiene que verificar y después se puede liberar al mercado acá también hay cosas que son más generales el mantenimiento del software como planean cuando hay problemas la configuración del software eso significa qué herramientas se implementan hay hay un software definido cómo funciona cuando hay actualizaciones estos son procesos que se ocupan de eso lo último son las solucionadoras de problemas bueno vamos a mirar la próxima norma es la IEC 62366 esa es la norma que es la utilidad del producto tiene que ser establecida desde el principio la usabilidad tiene que ser considerada desde el principio del plan durante y al final de la implementación la norma habla de evaluación formativa y sumativa lo que pasa durante el desarrollo y lo que pasa al final después del desarrollo del software entonces vuelven a leer la definición del objetivo decir quién lo va a utilizar dónde lo va a utilizar qué se tiene que hacer con eso cómo funciona y eso es lo que se tiene que utilizar para poder definir qué es usabilidad también tenemos que especificar la usabilidad y normalmente es una guía de estilo en el que nuestro producto está hecho así tiene que pasar esto en estos lugares tenemos estos órdenes este diseño y esos tienen que ser verificados o sea que en mejor caso puedo probar de manera automática y los elementos están en los lugares en los que tienen que estar o si cambian los menús todo todo tiene que estar como está como está diseñado en esa guía de diseño y además tiene que ser validado después de verificarlo entonces tenemos que buscar usuarios y ver si pueden utilizar las cosas en el mejor de los casos durante el desarrollo entonces tenemos la ISO 15.223 que es la que se trata de los símbolos y de los esa es la norma más barata solo cuesta mil euros para para utilizarla pero tenemos que saber dónde están los símbolos lo bueno de esta norma es que está solo hecha para la tecnología médica pero ponen los símbolos de manera que los pueden publicar los símbolos entonces si uno busca ISO 7000 y aquí puede moverse por la página de la web de la ISO y llega a los símbolos que se pueden pueden ser utilizados y puedes tocarlos los tenemos en formato digital de manera que los puedo utilizar que es una cosa bastante buena y también tengo que decir que la declaración del objetivo es lo más importante o el texto más importante aquí se definen muchas cosas si no estaba formulado desde el principio puede tener muchos problemas más adelante en mi problema el cardio está bien pero solo parte del software va a ser un producto medicinal no todo el aparato si fuera así si todo el hardware tuviera que ser un producto médico tendríamos que utilizar más normas por ejemplo se utiliza todas las normas de la familia 60 61 tiene que cumplir muchas reglas un montón de normas de competitividad biológica de radio de electromagnetismo etc etc y eso es exactamente lo que se muestra lo que se proyecta en el modelo de desarrollo entonces solo conocen un modelo en V que es uno de los más establecidos en la tecnología médica aquí también se puede trabajar de manera ágil hay muchas empresas que lo hacen así pero lo que pasa es que siempre hay requerimientos al principio pero cuando se están listos luego hacen Scrum podríamos decir que la definición de Tone la tomamos para ver cómo se hacen documentos y dentro de un Spring escribimos en el Backlog y quitamos cosas y podemos hacer tres cosas y para esas cosas creamos todos los documentos el diseño la arquitectura la verificación y volvemos hacia arriba o sea que en el proceso ágil podamos hacer mini V en cada sprint que es lo que se hace en la industria hoy en día se lo que acaba de decir que todo es con un modelo de nube que no conocen otras cosas lo que no hay todavía es una norma para la seguridad y la para seguridad todas esas normas es algo muy gracioso porque la gente que está ahí sentada tendría que bajar de la edad a 25 años el año que viene probablemente se han dos o tres normas y el tema de lo que no está en la primera prioridad para los productores y para los vendedores o para los usuarios esto puede hacer esto esto y esto pero por ejemplo mejor que el hospital tiene que asegurarse de que están quizás en un lugar seguro porque ellos no se ocupan de la seguridad por ejemplo quizás esto cambie el año que viene veremos entonces ya acabamos de desarrollar el software entonces llegamos al momento de la auditoría entonces eso se hace en una auditoría del desarrollo y de la documentación técnica del producto lo próximo que se hace la auditoría es el sistema de control de calidad de la norma 13485 y el certificado que permite que se saquen cosas del mercado y entonces hay una declaración de conformidad que es muy importante en Europa en Estados Unidos los productores lo declaran mismos pero en Estados Unidos hay que conseguir una validación y una declaración de conformidad como tiene que ser lo dice la ley hay requerimientos específicos en el anexo 1 sobre la seguridad y lo que se hace en el anexo 2 se dice como tiene que ser la documentación técnica y en el tercero dice que como se puede seguir después de llevarlo al mercado eso está escrito en la ley entonces podemos decir que estamos en conformidad es un documento formal en el que tiene que haber unas identificaciones donde está la firma los números tiene que nombrar el producto de manera clara tiene que haber números para todas las clases tiene que haber una fecha y una firma es uno de los pocos documentos que tiene que ser un documento formal cuando esto se ha conseguido super entonces tenemos que hacer la marca esto significa que se ha hecho la declaración de conformidad que el producto está seguro y que ha habido una auditoría eso es el 0123 es el TUF del sur dependiendo de quien lo haga tiene otro número el próximo paso tiene que haber una registración del UDI la identificación única del aparato que no tiene que estar solamente en el producto sino también en el empaque esto sería demasiada información pero hay que decir que un par de cosas la identificación tiene dos partes UDI DI y UDI UDI es una parte fija que identifica el aparato y también la empresa es algo que está fijo y la segunda parte es dinámica cuando fue creada producida el número de serie la fecha cuando se hasta cuando se puede utilizar etcétera ese número en la segunda parte se crea dependiendo de cuántos productos se produzcan cuando está hecho ya ha pasado todo lo que se tiene que desarrollar y entonces vamos al mantenimiento el próximo capítulo para aplicar es la control la vigilancia estos temas el mantenimiento significa que el certificado se tiene que renovar todos esos certificados tienen una fecha de vencimiento también la declaración de conformidad esto significa que tiene que haber una descripción y una actualización continua entonces se puede controlar a los distribuidores hay un video muy lindo de una compañía francesa de cuál es el rol del productor y de los distribuidores en un año empezaron estos controladores son nuestros procesos se toma un proceso de prom des entonces hay dos habitaciones en la que hay una habitación que se queda todo el tiempo y si quiere ver algo entonces tiene que preguntar y en la habitación está todo lo que se puede pedir y crea copias que están marcadas como copias y se lleva hacia donde el auditor los necesita y para ver si está bien en sistemas digitales es más fácil pero es un setting típico para separar estos 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 cosas además tenemos que meter esto en el sistema de control de calidad tenemos que ver el mercado si hay cambios o si hay mejoras posibles correctivos correctivos preventivos correctiva y estoy acabando este es todo el desarrollo de productos con todo el mantenimiento tengo un podcast si hay preguntas por ahí muchas gracias tenemos preguntas todavía no tenemos nada al internet hola hay muchas diapositivas que se podría reemplazar técnicos con los temas son los mismos pero las normas tienen distintos números pero en muchos temas hay algo en la técnica que se separa de los demás temas de los requerimientos no hay diferencia entre los sistemas médicos y críticos hay cosas que tienen que ser definidas por ejemplo la tecnología médica el problema es que un coche siempre está construido de manera seminal o de los aviones pero la tecnología médica tiene que funcionar desde una tirita hasta una silla de ruedas hasta cosas implantables y meter todo esto en una norma es un problema muy grande porque no le sirve a ninguno de los productores es el mayor problema meterlos a todos en un lugar en un mismo campo quería decir que el software para la medicina pasa lo mismo que lo que pasa para el software en la medicina pasa también en otros ámbitos yo lo conozco desde por ejemplo de las de la astronomía que hay que cambiar cosas mejor en el hardware que en el software porque es más complicado hola muchas gracias suena muy complicado y para mi también surge la pregunta cuál es cuándo tengo que describir mi producto como como algo médico cuando tengo como compañía una motivación para para decir que es un aparato médico o me lo ahorro mejor la respuesta pragmática es cuando alguien que haga un producto similar lo sepa hay que dar juicio entonces alguien crea la declaración de objetivo por uno cuando está claro para algunos aparatos está claro no se puede discutir se pregunta si hay que usar un paciente si está si es invasivo si si son cosas como más más difíciles de decidir entonces hay que ver si se puede si si uno está seguro de que no es un médico un producto medicinal si no hay que crear una declaración de objetivo entonces hay que pensar muy bien sobre la definición del producto medicinal también el tema de la farmacología tengo un reloj que también tiene electrocardiograma pero está desactivado ¿por qué productores grandes como por qué no lo no lo logran el Apple Watch es un ejemplo muy bueno porque en Europa se sacó no se sacó como producto medicinal tampoco el Watch hay dos aplicaciones que están declaradas como productos medicinales que es algo que tiene más o menos lo mismo que hemos visto y otra aplicación que ve si se ha caído o algo parecido y estas dos cosas son productos medicinales lo demás no y para estas dos cosas se puede crear una declaración de objetivo también se encuentra el símbolo de CE y si se mira exactamente eso que hemos visto aquí el número 0123 del TÜVSUD estaba trabajando con esto lo que significa que por lo menos un producto medicinal de clase de por lo menos 2A pero Apple decidió que no les servía porque el objetivo del reloj no es ser un producto medicinal eso lo tienen que hacer otras personas sino que no quieren controlar y por eso decidieron decidir que esa era su decisión y hacer los cambios ellos mismos ¿se responde a la pregunta? me interesa saber por qué se tarda tanto el Apple Watch tardó meses Apple es una empresa estadounidense y fueron los llegaron primero a la FDA y el país sabían muy bien qué hacer y tiene unos procesos muy estrictos entonces era más fácil predecir cuando llegaría cuando obtendrían el certificado de la FDA en otros lugares no es tan fácil entonces tienen ejemplos en los que se pueden orientar y si el TÜVSUD dice ok si la FDA dijo eso pero nosotros queremos esta norma de aquí entonces necesitan que queramos que lo que lo demostréis entonces tienen que dar más documentos y la FDA no trabaja con tantas normas ellos trabajan con leyes y yo creo que por eso Apple ha tratado más porque van con otros pensamientos porque son de Estados Unidos tienen otro punto de vista del mundo yo no estaba solo es mi opinión una pregunta correcta estas auditorías también cuestan dinero es así los productores buscaron un lugar por ejemplo Dekra si estamos en Europa tiene que ser alguien de la Unión Europea y le paga dinero y esa se ocupa de la auditoría es un conflicto de intereses pero les parece muy importante que el productor les dé el dinero pero pueden demostrar que son suficientemente neutrales y que no quieren dejar que cualquier cosa sea por ejemplo había un escándalo para el TUF de Redland y podían mostrar que habían hecho todo lo que estaba en su mano pero si era una actividad criminal no se podían proteger en el desarrollo de los productos médicos tiene que haber mucha documentación hay una posibilidad para los usuarios para poder tener un acceso a la documentación por ejemplo a través del celular no estamos en un momento en el que se cambian las leyes en ese momento no dije nada tenemos una ley vieja que solo rige hasta mayo y luego del año que viene y luego hay una nueva ley y se creará una base de datos europea que no está abierta para todo el mundo pero hay un par de cosas que se pueden ver pero los productores dicen que es su secreto de negocio y no pueden publicarlos por ley hay un par de cosas que tienen que estar en las instrucciones por ejemplo los números y todo esto está escrito en la ley pero la documentación técnica no se puede no está se puede poner una Freedom of Information Act a la FDA pero la FDA dice si lo hacemos una vez entonces nadie más viene a certificarse entonces no lo hacemos no se puede llegar a los documentos a los demás documentos que son están hechos para los usuarios eso sí muchas gracias por la presentación observen la radiología que pequeñas compañías que desarrollan algoritmos que hacen análisis pero nosotros no somos ningún producto médico pero lo hacemos con motivos de investigación y si quieres hacer algo clínico lo puedes hacer vos mismo y hacer la decisión eso es legítimo es posible para un proyecto de software libre eso es en la zona gris si el productor dice esto es solo para la ciencia eso es solo para probar algo y luego si se utiliza para otra cosa entonces el productor le da la culpa a la persona que dice si se hacen en un a mayor escala entonces alguien tiene va a tener que hacer ir a juicio y ver se puede ver cuál es cuál es la definición de objetivo también hay sistemas de software especialmente la radiología que hacen si hay algún productor que dice por ejemplo que utiliza aparatos de rayos o de radioterapia radioterapia y si se hace otro entonces si hay software que solo se dice que es solo para la ciencia pero si esto solo puede eso solo probablemente sea por un tiempo mi pregunta tiene que ver un poco con eso cómo se regula la implementación de las normas si los médicos usan esto en pacientes para porque es más barato para los hospitales cómo hay que reglamentarlo no se puede hacer nada cuando un producto es aplicado como un producto de medicina la vía más fácil es sobre la que es el instituto federal para farmacología y eso y eso se ocupa de esa clase de cosas muy rápido ellos también tienen mucho que hacer pero eso es el lugar al que hay que ir y entonces a quien se y qué pasa cuando se usa un producto que no está pensado para ser usado en la medicina tiene un problema la compañía o el médico eso lo tiene que ver en un tribunal si lo hicieran todo bien y no es un producto medicinal y no se puede no puede haber un reconocimiento de nada entonces la persona que es culpable es el médico o la persona que lo dice por haber utilizado algo que no está hecho para eso entonces si sale una definición de objetivo pero si se puede ver si puede alarmar muy exactamente cuando hay cuando pasa algo entonces probablemente el productor tenga que tenga que ser todo tiene que ver con la declaración de objetivo entonces habría que ver qué diría un auditor si lo entendí bien Apple argumentó que el reloj de Apple primeramente tenía otros objetivos antes de de medir este ¿en qué los diferencia de del reloj de Apple? ¿cómo se cómo pudieron escapar de este de este proceso? bueno yo he hablado solamente de la parte medicinal porque ese es el tema que yo conozco pero la cardio puede miles de otras cosas también puede leer un electrocardiograma pero lo puede mostrar relativamente mal lo siento pero eso puede o podría ser utilizado para muchas más cosas que son el electrocardiograma la idea era probablemente que la gente escribiera software y que se que pudiera hacer algunas otras cosas yo creo que eso estaba hecho para que la gente mostrara cosas divertidas o para que mostrara si quiere hablar con alguien o no o yo creo eso es lo que hacía eso es todo lo que hace y titila y ese es el punto donde yo diría el EKG es solo un juego que está con eso no es no es el punto central yo pensé que solamente se podía usar con este objetivo buenas noches tengo dos preguntas pequeñas la primera podría pasar que algo como Google Scholar y Opap Med que los médicos usan diariamente para hacer decisiones que también puede hacer como un producto medicinal y la descripción de la categoría tres que cae como una categoría más peligrosa pero también en la medicina pasa que los pacientes pueden desarrollar alergias como por ejemplo a la penicilina que es algo que sucede comúnmente hasta que punto se considera que banalidades pueden tener en la medicina consecuencias muy grandes por ejemplo un pequeño producto que se planta en mi corazón la segunda pregunta puedo contestar fácilmente eso se dedica a las reglas de clasificación yo solo mostraré reglas 10 pero para el producto que uno tiene tiene que conocer las funciones tiene que tener el de clasificación de objetivo y se puede de manera sistemática y se explica exactamente si tengo un producto que hace esas cosas y tiene invasividad entonces tiene que ser esa categoría todas las reglas sería muy complicado mostrarlas y eso lo hace un poco difícil para primera pregunta tenemos que sentarnos un momento porque Google Scholar y PubMate o Update si hay muchas plataformas en las que los médicos buscan información no sé exactamente qué es lo que hacen no puedo decir muchas cosas lo siento esto es el final de la charla y y Gracias por ver el video.